Amigos, de verdad esto se prendió a más no poder, y es que hablamos con Rey Grupero, uno de los concursantes de MasterChef Celebrity. ¿Y qué creen? Es el que más ha dado de qué hablar. Y hoy, hoy más que nunca, resulta que luego de darse tremendo beso con Laura Bozzo, nos habló de su relación con ella. ¿Será que tienen un amorillo? Este chisme es de otro nivel, amigos. El famoso sin pelos en la lengua nos confesó que Laura es su momia. ¡Así como lo oyen! Y no solo eso, pues ya entrando en confianza, nos comentó que planea sacarla con su sarcófago. Y no solo eso, hasta confesó que ya entrando en gastos, la dejaría como zarigüeya. ¡Qué cosa! Tenemos más. Pues también nos dio santo y seña de cómo se lleva con ella. Y si está dispuesto a tener una relación bien, como ves. Y hasta soltó que Bozzo le ayudó a juntar misteriosamente un millón de pesos para una buena causa. ¿O los puso de su bolsillo con tal de sorprenderlo? Pero no todo quedó ahí, amigos. Laura Bozzo le contestó. Y hasta lo llamó su oso de peluche. ¿Qué? Conoce todo el chismecito. Y hasta el mensajito polémico que le envió Rey Grupero a Rafa Valderrama por andar de envidioso con él. En el nuevo número de tu revista Telenotas impresa o digital. Y no olvides visitar tvnotas.com.mx. Pues el influencer anda con todo. Esta exclusiva está irresistible. ¿Ve?